Yoana Cabrera. Soy una vecina de Barrio San Juan Bautista, soy referente del merendero Acajata, que es de nuestra organización y que está en el mismo barrio. Organiza La Poderosa, somos una organización social, apartidaria, sin fines de lucro. Lo que se trata con el muestreo es que se reconozcan a las cocineras comunitarias de todo el país con un salario digno. Es un proyecto de ley que se presentó el 5 de junio por una diputada a nivel nacional y queremos que sean reconocidas nuestras cocineras que siempre existieron, que existen y que aparentemente van a seguir existiendo. Sí, la verdad que hoy es una fecha especial. Estamos colaborando con todas las cocineras comunitarias de los comedores de distintos barrios. que bueno, ustedes saben que hay impulsándose a nivel nacional una ley para que se les pueda pagar un sueldo a todas aquellas que trabajan solidariamente a través de las ollas populares. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado con la muestra también pictórica que se está haciendo y en la cual también se va dando explicaciones en forma de prosas. Sí, exactamente, esta es la Feria Emprendedora de Mujeres. Ya se volvió un clásico de Formosa. Recién estaba mirando por televisión Tucumán. Estaban viendo la parte turística y mostraban las ferias que hacían allá también. Muy similar a la nuestra y me hacía acordar a lo que vienen realizando acá todas las emprendedoras. Y la verdad que uno se siente orgulloso porque ve que la calidad de lo que tenemos acá no tiene nada que envidiarle a lo que vi, por ejemplo, lo que mostraban los Tucumán, novelas que hacían emprendedores, otro tipo de billutería. Y eso acá también tenemos lo mismo. La verdad que nos pone muy contentos. Más en esta ocasión que, según me contaba la directora de turismo, que ella tiene ya la oficina abierta acá en Belgrano y 25 de mayo, y que muchísima gente de otro lado se acercaba a averiguar qué actividades había y estaban muy contentos con haber venido a la ciudad de Formosa a pasear porque encima Quima nos acompañó. Nosotros propiciamos todo este tipo de actividades porque es movilizadora de la economía familiar. Hay muchos que tal vez tengan su propio trabajo, pero muchas veces a través de este emprendimiento que hacen los fines de semana pueden reforzar el ingreso de la familia y, por supuesto, tener una mejor calidad de vida y lograr un ascenso social. Hay muchos de los chicos que están acá o de chicas que están acá que estudiaron en la Escuela de Arte y Oficio, no tenían trabajo y hoy están llevando adelante su emprendimiento. Hay otros que, como por ejemplo, hay una jubilada con la cual me he encontrado, ella que trabajó en la docencia, y me decía que acá encontró otra vez un modo de sentirse, diríamos, útil, y a su vez también generar sus propios recursos. Y eso fue ya hace unas semanas atrás que había vendido en ese día 80 mil pesos. Estaba muy contento.